...demanda y en el caso del trigo y la soya, el trigo no se produce en el país, la soya apenas estamos empezando con ensayos bastante tímidos. Sin embargo, te quería señalar, Raimil, que las cifras que hasta ahora hemos estado registrando de intención de siembra son bien halagüeñas, yo creo que de darse esta intención de siembra, que se refleja por la cantidad de insumos agroquímicos, semillas, fertilizantes que hemos venido entregando, Dios mediante pudiéramos tener una concecha bien importante en los rubros primarios estratégicos, como el maíz, el arroz, el maíz amarillo, el café, que a pesar de venir de una crisis tremenda por la arroya que lo atacó en los años 2014 y 2015, pues pareciera que van a tener una buena producción. Y estamos haciendo esfuerzos a nivel nacional para incrementar el tema de la producción de semillas, que es una gran limitante. Bueno, en estos momentos tenemos algunas debilidades en materia de agroquímicos y en materia de repuestos, que por ahí vi que te mandaron un correo sobre unos filtros que están costando unos filtros para tractor, que bueno, que la gente aprovecha el tema de las dificultades para especular y explotar. Sin embargo, estamos haciendo ahorita un esfuerzo para traer un conjunto de repuestos sobre la base de un inventario que nos han pasado las asociaciones y los grupos agremiados en la producción, de forma tal de poder ir supliendo parte de esos requerimientos, bueno, conscientes como estamos de la dificultad en los requerimientos de divisas. Estamos hablando de un plan de siembra, el ADEMIR, que está demandando de 786 mil millones de bolívares fuertes y alrededor de... ¿Hay ese dinero? ¿Cómo lo van? Bueno, se va a ir rotando, ahorita no lo tenemos completo, pero para la fecha están los recursos para financiar esta etapa de la siembra. Pero además de ello... Pero el problema es que se requieren respuestas rápidas. Fede, por ejemplo, tenemos situaciones de protesta en diversos lugares del país por comida. Sí, pero acuérdate que una cosa es la producción primaria, otra cosa es la comida ya ahí elaborada. Pero te quería señalar también que son más de 680 millones de dólares que se requieren, que hemos estado también ahí rindiéndolos con las pocas divisas que han entrado y que el presidente Nicolás ha priorizado el tema de la alimentación y la salud de manera fundamental. Entonces viene ese dilema, pues. ¿Apuntamos los recursos para la producción o apuntamos los recursos para importar lo que nos hace falta y lo que de inmediato estamos... Pero es un dilema difícil porque, fíjate, cuando yo te apunto el problema que hay de las protestas es porque esa gente requiere de inmediato acceso rápido y a buen precio de los alimentos. A precios justos, ¿no? A precios justos. Y allí hemos venido articulando, gracias a Dios, de manera bien armónica con el compañero Rodolfo Marcos, que es ministro de Alimentación, de forma tal de equilibrar, pues, allí. ¿Qué vamos a comprar, qué vamos a priorizar para la compra en materia de importación y qué vamos a focalizar para la producción? ¿Y qué le dices tú como ministro de producción agrícola y tierras a la gente que ha estado produstando, la gente de Cariaco, la gente de Petare, la gente de Valencia, la gente de La Vega? Porque ahí básicamente es el mismo problema. Este mes, este mes que, bueno, el mes de mayo fue el peor mes de estos cinco meses que hemos tenido. Este mes de junio nosotros creemos que va a haber una respuesta bastante importante. No vamos a solventar todos los problemas porque hay un problema de cultura de consumo que, bueno, ahí el capitalismo tiene toda la razón, pues, nos inyectó una capacidad de consumo extraordinaria que no le hemos podido superar. Eso también tenemos que decirlo, ¿no? Nosotros éramos un país que consumía menos de 2.300 kilocalorías y pasamos a consumir 3.300 y tantas kilocalorías. Estamos hablando de un promedio de 1.050 gramos, 1.050 gramos promedio diario por persona. Estamos ahorita en una fase de más o menos 900 gramos por persona. Es decir, uno... Ha habido una reducción. Pero que está, desde el punto de vista calórico, en los niveles, en los niveles por encima de la media normal. Ahora, una pregunta concreta, Wilma. Pero, ¿qué le diría yo a ese consumidor? Yo creo que hasta ahora ese consumidor ha tenido paciencia y sabe de los esfuerzos que se está haciendo. No caer en las provocaciones en primer lugar. No caer en las provocaciones. Tener plena confianza de que hay un Estado y un gobierno que están trabajando de manera decidida para tratar de solventar, desde el punto de vista estructural, este problema y que hemos venido dando respuesta. El tema de los CLAC es parte de ello. Yo quiero hablar, en la próxima parte me gustaría ampliar un poco los CLAC porque creo que es una experiencia. Aquí en este mismo programa hablamos de ese proceso. En una oportunidad de lo que se estaba haciendo en Portuguesa. Así es. Pero concretamente, ¿tú dirías, Wilma, que en Venezuela hay hambre o no hay hambre? Yo creo que hay un proceso de escasez. Hay hambre de paz, hay hambre de justicia. Yo creo que esa hambre nunca la vamos a tener. Y yo creo que nuestro pueblo sigue comiendo todavía, sigue teniendo su ingesta. No en los volúmenes que quizás los tuvo en la época de Bonanza cuando el compañero Chávez tuvimos la oportunidad de levantar la economía también después del golpe de Estado en el 2002 y que llegamos a menos 27 del PIB y luego repuntamos y estabilizamos allí casi en un promedio de 9 puntos. En esa época fue una buena temporada. No en esos niveles, pero yo diría que el pueblo está haciendo esfuerzos importantes para mantener su dieta. Yo creo que es fundamental en estos momentos revisar el patrón de consumo que hemos tenido porque nosotros nos hemos acostumbrado también a comer mucha basura que nos viene enlatada con una cantidad de cosas y hemos perdido la costumbre de la ingesta de hortalizas, de frutas, por ejemplo, que hace poco veía una crítica que hacían en un periódico nacional sobre que el pueblo estaba comiendo frutas. Eso no es malo, eso no es dañino, al contrario, es muy sano. Y aquí hay, yo creo, y estoy convencido aquí viendo la cámara de frente, nosotros tenemos en este país suficiente alimento para alimentar a nuestro pueblo. Lo que tenemos es que distribuirlo de manera adecuada. Y hace poco revisaba ahí un texto de unos autores de la India, tres físicos nucleares que escribieron una tesis sobre la verdad, la verdad según la ciencia y la religión.